Bueno, vamos con el hígado Que tal vez es el tema nuevo de hoy El hígado es un órgano importantísimo Muy grande, muy pesado Lo tenemos en hipofondrio derecho Además de una parte en epigastrio Ya lo van a estudiar en anatomía Sus caras, sus bordes, sus lados ¿Verdad? Y esto lógicamente Es un preparado relativamente fácil Porque hay una estructura Que es la unidad funcional Que se repite todo el tiempo La estructura o unidad funcional del hígado Se llama el obrillo clásico Tiene forma de hexágono angaú Es decir Vamos a ver un hexágono pegado a otro hexágono Pegado a otro hexágono Y todos los hexágonos pegados Un lado del otro Esto sería la estructura O la unidad funcional La célula fundamental Más importante La célula Se llama hepatocitos Los hepatocitos son Aquellas entonces células Que corresponden al paréntema Del hígado Son células poliédricas Grandes Núcleo central En general uno puede llegar a tener dos Podemos llegar a ver dos Cromatina laxa Núcleo lo que se ve bien Y un citoplasma Ni muy vasófilo Ni muy acidófilo Con todas las organelas Que alguna vez estudiaron Que alguna vez estudiaron No sé Endosoma Tiene Lizosoma Tiene Peroxisoma Tiene Bueno Todas las cosas que ustedes estudiaron En la célula En el primer año Tienen los hepatocitos Son células Sumamente Activas Funcionalmente El hígado Tiene Muchísimas funciones De las cuales No les voy a hablar En la clase de histología Pero me tendrían que ustedes Más o menos Tengan una idea Para qué sirve el hígado Para reutilizar medicamentos Para modificarlos Es decir Los medicamentos Que nosotros tomamos por boca Se absorben a nivel De intestino del hígado Y el primer lugar Que van es al hígado Hay una vía directa Que nos llama Abenaporta Que lleva Todo lo que absorbemos En el tubo digestivo Al hígado Y si hay medicamentos Lo va a transformar Le va a agregar O sea Metabólicamente Alguna sustancia Que puede ser Para activarlos O desactivarlos Según la situación Ya lo van a ver En farmacología Para qué más Además de actuar Sobre los medicamentos ¿Qué otra cosa sería? Al mecer a glucógeno O glucosa En forma de glucógeno Almacena muchísimos nutrientes Y nosotros Todo lo que comemos Directamente fuera Circular a todo el cuerpo La glucemia nos subiría Y bajaría a lo bestia Hasta el mismo De comer un alfajor Y que sube la glucemia Alta No ¿Por qué no? Porque enseguida Primero todo lo que como Pasa por el hígado El hígado lo transforma Lo guarda Lo almacena Y lo va Mandando de a poquito ¿Para qué otra cosa sirve? Almacena hierro ¿Cómo? Almacena hierro Almacena hierro O en todo caso Modifica A los glóbulos rojos viejos O al hierro Y después lo manda A la médula ósea Para que se recicle La producción De glóbulos rojos De calorina ¿Para qué más puede servir El hígado? Fabrica bilis La parte exocrina Que fabrica bilis ¿Algo más fabrica Además de la bilis? El hígado No sabemos Bueno Quiero que Para la semana que viene Una listita Funciones del hígado Que me da 3 No, que la tengo ¿Ah? Todo el mundo Averiguando Funciones del hígado El que tenga Más funciones Me come Una vez Hace muchos años Porque en general Cuando doy esta clase Siempre pasa lo mismo Alguno Contesta dos o tres cosas Y el hígado Tiene todavía Faltan 50 funciones Entonces En una época Le decía Bueno Quiero que hagan Una composición Que se llama Mi hígado y yo Y que anoten Todo sobre Pero bueno Esta vez no le voy a pedir Mi hígado y yo Composición general Sobre el hígado Porque después Empiezan a poner Dibujitos A escribir La parte anatómica Bueno No Funciones del hígado Tienen que saberlas ya O por lo menos Para la semana que viene Muy bien Vamos a ver entonces Cómo se disponen Los hepatocitos Dentro de El hígado Y estos hepatocitos Que como les decía Cortados Tienen forma poliélica Núcleo central Cromatina Laxa Y el hígado Lo hacen Formando Columnas Que van Desde el borde Hasta el centro Y que se llaman Trabéculas En forma radiada Esta trabécula Tiene el nombre propio Y se llaman Trabéculas De remano Entonces No lo voy a dibujar Todo Pero Ustedes Tienen que Saber No es posible Lo voy a dibujar Todo Pero rápido Para que sepan Que es completo Y no Es completo Entonces Tenemos las Trabéculas De hepatocitos Que van Desde el borde De el hexágono Hasta el centro El centro Está representado Por una vena Que se llama Vena Centrolobulilado Entremedio De las Trabéculas Hay Sinusoides Alguna vez Hablamos Que había Tres órganos Que tenían Sinusoides Capilares Sinusoides Me refiero ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran Los tres? Hola Hola ¿Cuáles son? ¿Cómo? No ¿Qué es Inestilogado? Inestilogado El viñón Tiene sinusoides Vaso Médula ósea E hígado Órganos Que hacen Hemopoiesis En algún momento Y que pueden Hacer Hemocateresis Así que Van a tener Sinusoides Sinusoides Hepáticos Obviamente Entre El sinusoide Y la Trabécula De hepatocitos Un espacio Que se llama Espacio De Dice Entre los Sinusoides Y los Hepatocitos El espacio De Dice Es un espacio Que Los hígados Ya Después de nacer Es un espacio Muy finito Y muy chiquito Pero que la etapa Prenatal Es enorme Porque ahí va La hemociesis Cetal En el espacio De dice Vamos a encontrar Principalmente Las células De Von Kupfer Que son Macrófagos Y las células De Hito Que son Células Que Metabolizan Las grasas Principalmente La vitamina A Dentro del Espacio De dice Células De Von Kupfer Que son Macrófagos Y células De Hito La sangre Que pasa Por los Sinusoides Hepáticos Va a llegar Hasta la vena Y se va a meter Dentro de la vena ¿De dónde Viene esa sangre? Del Del intestino Por el sistema De la vena Porta Pero además Va a llegar Sangre oxigenada Por el sistema De la arteria Hepática El hígado Tiene una Doble circulación Una circulación Funcional Y una circulación ¿Cómo se dice? Nutricia La circulación Funcional Está dada Por la vena Porta Que aporta Un gran porcentaje Del volumen De sangre Que le llega Al hígado Pero también Por la arteria Hepática Que necesita Porque necesita Oxígeno En los extremos O ángulos De estos Hexágonos Esto es un corte Traversal Obviamente Esto lo tenemos Que imaginar En tres dimensiones Que es medio difícil En cada uno De los extremos Tenemos La triada Portal O espacio De ¿Eh? No, dice No ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Que hace un rato Me lo acordaba Yo ¿Cómo? Tierra 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 Tríada Portal O espacio De Tierra Y dentro Entonces De ese espacio Portal Que es una triada ¿Cuántos elementos Vamos a tener? Treve Muy bien Una rama De la vena Porta Una rama De la arteria Hepática Y un conducto Un conducto Biliar ¿Cómo me lo encuesta? ¿Cuál es cuál? La rama De la vena Porta Es una vena Y es grande La rama De la arteria Hepática Es más pequeña Y tiene Constitución arterial Fibras Elásticas Etcétera Y el conducto Biliar Lo reconozco Porque el epiterio Es único Simple No tiene endotelio Tiene un epiterio Cúbico Simple Y esto es El conducto B Entonces Espacio de Kiernan Gracia Por ahí O tríada Portal Vamos a encontrar Una rama De la vena Porta Una rama Una rama De la arteria Hepática Y una parte Del conducto Biliar Con epiterio Público Simple ¿Estamos? Esto vendría a ser A rasgos Generales Entonces El lobulillo clásico Donde la circulación Va de la periferia Al centro La sangre Se mezcla La de la arteria Hepática Y la vena Corta Van por el Sinusoide Y desembocan En la vena Centrolobulillar Todas las venas Centrolobulillares Después desembocan En una sola Vena Que se lleva La sangre del corazón Y que se llama Suprahepática Que es el último pedacito De la cava inferior Ya la van a conocer Tal vez Es importante Aclarar Que las células Hepáticas O los hepatocitos Son células Epitelioides Es decir ¿Qué quiere decir Epitelioide? Terminación oide No Que tiene forma de No Terminación oide Es lo mismo que Pseudo Que parece Pero no es ¿Estamos? O algo así No es epitelial Sin que epitelioide En realidad Si es epitelial Pero Le falta algo Clave Para hacer una célula Epitelial Las células epiteliales Están en contacto ¿Con qué? Con una luz ¿Dónde está la luz? No hay luz Entonces Son células epiteliales Pero No están en contacto Con una luz No podemos decir Que son 100% Epiteliales Le falta Un dato clave Entonces Se les llama Epitelioide ¿Estamos? Bien Como les decía Como les decía En el caso Del loburillo clásico La sangre Circula De los espacios De Kiernan Por los Sinusoides Hasta la vena Es decir En forma Centrípeta De la periferia Al centro Mientras Que la bilis Se fabrica En los hepatocitos Y cada hepatocito Fabrica un poco De bilis Y es transportada Desde el hepatocito Hacia La parte de afuera El conducto biliar A través A través de Conductos intermedios Que se llaman Canalíbulo biliar El primero Conducto de Hedding El segundo Y conducto biliar El tercero Y va Del centro A la periferia Es decir Que la circulación De bilis En este loburillo clásico Es centrífuga Se fuga del centro Y va a la periferia ¿Entendieron eso? ¿Seguro? Bien Vamos a complicarlo Un poco Acá estoy viendo Una serie De loburillos clásicos Que así es como Se van a ver Lo que no les hable Es prácticamente Del estroma Porque es Es casi todo Paréjima El estroma Del hígado Es del tejido conectivo Reticular Posiblemente Pero no lo vamos Casi a ver Prácticamente No se ve Porque vamos a ver Toda la parte Paréjimatosa De los De las travestias De los hematosos Cuando hay Alguna enfermedad En el hígado Puede aumentar De troma Y entonces Aparece En fibrosis En los bordes Acá Se fibrosa Y ahí se ven bien Los bordes De Los loburillos Si no No los van a ver Dentro de un rato Les voy a mostrar Imágenes De hígado Y me van a decir Bien que Edi me cumplió Porque de verdad Que no se ven muy bien Estos hexágonos Puedo sospechar El hexágono Mirando Los Las tríadas portales Y la venas Y la venas Centrolobulillar Pero no hay Un dibujito O sea Esto que está en negro No se ve Prácticamente ¿Entendido? Bien Ahora Llamamos lo Un dibujito clásico Al hexágono Y en este hexágono Entonces La sangre va De la periferia Al centro Y la bilis Va del centro A la periferia ¿Eso está claro? Bien Después vino uno Y dijo Yo voy a hacer Algo distinto Si junto Tres venas Centrolobulillar Y en el centro Me queda la tríada Puedo decir Que la bilis Va Hacia el centro Entonces Este triángulo Se lo llama Lobulillo portal Lobulillo portal Y es Una Otra manera De Estructurar La formación Del parénkima Armando un triángulo Que une Tres venas Centrolobulillares Y que me muestra Que en el centro Tengo El conducto biliar Y si este conducto biliar Recibe Recibe bilis De la periferia Hacia el centro Entonces En el lobulillo biliar La bilis va De la periferia Al centro ¿Entendieron? Entonces vino otro Y dijo Yo también quiero Voy a inventar algo Entonces dijo Bueno Hexágono ya hay Triángulo ya hay Vamos a hacer un rombo Entonces vino Este señor Rapaport E hizo lo que se llama El asino de Rapaport El asino de Rapaport Une Dos venas Centrolobulillares Con dos Tríadas portales Tenemos que pensar Que en este caso La sangre Empieza fluyendo Acá Y va a ir Del centro Para acá La sangre Entonces este Rapaport dijo Bueno Vamos a dividir La zona En tres Porciones La zona uno La zona dos Y la zona tres De un lado Y del otro ¿Entendieron mi dibujito? Bien En realidad Esto tiene más que ver Con la anatomía patológica Con la parte de patología Con lo siguiente Si Esta es la zona Por donde viene La sangre Y la sangre Desemboja En las venas Centrolobulillares ¿Qué zona Va a recibir Más sangre Y más oxígeno? Tres La sangre ¿Viene por acá? O vamos a pensarlo así Acá va a haber Más oxígeno Acá va a haber Menos Porque Esta se la van a Hinchupar ¿Entienden? Entonces La zona uno Recibe más oxígeno La zona tres Recibe menos Pero están Acostumbrados A funcionar así Es como Si yo dijera Que viene Marcos Con una fuente De facturas Y viene por acá Y va repartiendo Las facturas Cuando llega Allá al fondo Para quedar Poquita Acá hay mucho oxígeno En la hipocoxígena Zona uno Zona dos Zona tres Ahora Viene Marcos Con las facturas Envenenadas ¿A quién Envenena primero? A la zona uno ¿Está? Entonces Cuando la sangre Tiene alguna cosa Tóxica O alguna cosa Donde Está alterado Su composición Las primeras células Que se afectan Son las de la zona uno ¿Entendido? Son las que reciben Más oxígeno Pero también Las que reciben Las sustancias Tóxicas Con mayor Facilidad Zona uno Zona dos Zona tres Con esto Suficiente Por hoy Me dirá ¿Estamos?